¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo vídeo, claro que sí. Ahora vamos a hablar sobre las nuevas animaciones que se conocen hasta el momento, van a ser agregadas en PES 2017. Como sabemos, el juego mostrado en el PES Day, tanto en España como en Inglaterra, fue una versión pre-alpha del mismo, ¿no? Entonces, digamos, es una versión verde del juego, todavía no está ni siquiera al 50% del mismo, entonces hay que ver qué agregan y qué le quitan al juego, ¿no? Pero bueno, sin más que decir, pasamos al primer apartado, el cual es disparos al poste. Cuando tú disparas el balón al poste, como puedes ver de fondo en el vídeo, Cristiano Ronaldo dispara al poste y tiene una pequeña vibración en las redes, ¿no? Y también suele tener vibraciones en los postes traseros del arco, que sostienen la malla del arco propiamente, ¿no? También esos postes suelen vibrar, entonces esa animación va a ser agregada. ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios. El sprite, como habíamos mencionado anteriormente, no tendrá animaciones. Por eso yo me respaldo en que el juego todavía está verde, ¿no? Yo espero, por Dios, que le agreguen animaciones a lo del sprite. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que te hagan una falta y acto siguiente, ya está el tiro libre ahí, ya estás tú listo para patear y ya está el césped pintado con el sprite. Entonces, no tiene sentido. Me apego o me respaldo a que el juego está verde todavía y pienso yo que pueden agregar la animación del árbitro agachándose y poniéndole el sprite en el suelo. Por favor, Konami, por favor. Luego, también tenemos el salto de cabeza, en donde se puede ver un movimiento en la camiseta. Suele dejar ver la piel del jugador. También han dicho que hay un ligero movimiento del cabello, pero esto se nota, digamos, en repeticiones con cámara muy cercana al jugador. Aunque, por ahí también leí que el movimiento del cabello es ligeramente notable en cámara amplia, ¿no? No va a ser como en P5 o en P6, si no estoy equivocado, por favor, si estoy equivocado, háganmelo en los comentarios. En uno de esos dos juegos, el cabello del jugador se movía, digamos, mucho, ¿no? Mucho se movía y se podía notar en cámara amplia, pero bueno, esperemos que eso de ahí lo pulan y puedan meterlo en el juego al final, ¿no? También tenemos desgaste del césped, como lo es en FIFA, ¿no? Actualmente FIFA tú juegas un partido y el césped por ahí tú ves que se desgasta. Hay manchones, hay zonas más oscuras que otras, no son verdes claros como tal, sino verdes oscuros, etcétera, etcétera. Se habla de que el césped por rato será levantado, ¿no? Cuando un jugador corra o meta una entrada fuerte y también se verán partículas de arena saltando por ahí, ¿no? Habrá que ver cómo es al final esto. Me deja muy, muy, muy contento esta animación. Bueno, esta animación a continuación la leí de un usuario londinense que fue a probar el juego y es espectacular. Él detalla, o bueno, narra cómo el jugador le da un codazo a su rival y el que sufrió el codazo se tira al suelo con las manos agarradas a su rostro. En serio, es en serio. Y ahí dependerá del árbitro si te pita, si no te pita, si te la cree, si no te la cree, etcétera, etcétera. La verdad es que, no sé, no quisiera levantar el hype aquí en este apartado, pero se ve muy prometedora la cosa, ¿ah? Y bueno, el último que también dicen, son tres apartados más, que los porteros están con literalmente, ¿ah? Literalmente cientos de animaciones. Y no hay que tomarse de broma la palabra cientos. Se habla de que el juego implementó unas 124 o 125 animaciones para el portero. Cómo narraban las participaciones de los porteros me dejó muy contento, ya que cada una era muy distinta de la otra. Cómo tapaban el rebote, cómo despejaban, cómo tapaban una y si estaba muy cerca de balón se volvían a parar y tapaban otra vez, etcétera, etcétera. Me dejaba muy contento. Esperemos que siga así y no lo cambien, ¿no? También hablan de que los disparos con R2 ya no son chetados. Perfecto. Algunos tiros con R2 a colocar se van fuera del arco o pegan palo o el arquero la mayoría de las veces las tapa. Pero muy, muy, muy pocas veces es gol. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Déjame en los comentarios. Ya que esto de aquí era un mal, un mal para nosotros, ¿no? Que siempre nos perfilábamos para tirar con R2 cuadrado era gol seguro. Pero ahora ya no será así. Así que déjame en los comentarios qué piensas. Y por último, tenemos los tiros libres. Ya no estará la línea punteada. Ah, no te alegres tan pronto. Ahora estará una línea continua. O sea, no van a sacar la línea que apunta hacia el arco. Ahora estará una línea punteada según lo que vieron los usuarios que fueron a probar el juego. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Déjame en los comentarios qué piensas sobre cada uno de estos apartados nuevos que se están sumando a las noticias de PES. Déjame en los comentarios qué piensas. Quiero saber qué piensas. Por favor, no olvides suscribirte si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.